Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El dicho que reza, que el corazón no envejece, la piel es la que se arruga es muy bien aplicado por Griselda Castillo Velázquez quien a sus 75 años de edad es instructora de Feeling Dance Y es que luego de confirmar que el ejercicio le ayudó a alejar algunos padecimientos físicos y mentales hace cuatro años ella determinó compartir esa experiencia con sus vecinos ahora diariamente instruye a más de 20 personas Porque me ha ayudado física y mentalmente bien y me siento bien y yo me da mucho gusto enseñar a las personas, mis vecinos y otras personas para que se sientan igual que yo bien Este sábado Griselda fue uno de los 70 instructores de Feeling Dance que fueron certificados por el Ayuntamiento de Morelia en el marco de la megaclase Morelia se mueve por la paz donde participaron 36 comités vecinales Tenemos ya más de 30 comités vecinales es una red vecinal que creamos en apoyo a la prevención del delito En Morelia las colonias que tenemos con mayor incidencia o con mayor propensión a la delincuencia es que hemos entrado a trabajar muy duro en todos los programas de prevención del delito con el apoyo del gobierno federal En el marco de este evento que ya tiene sumadas más de 70 colonias y que contará con un promedio de 50 millones de pesos con más de 17 programas que tienen que ver con equipamiento de seguridad y otros trabajos sociales También se hizo entrega de material deportivo para los equipos de fútbol de las redes de organización vecinal Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV